Hola, ¿qué tal? Muy buenas. En este vídeo te quiero mostrar brevemente cómo podemos borrar el historial de búsqueda en Windows 11. Lo vamos a ver bastante rápido. Así que para esto nos vamos a ir directamente a inicio, nos vamos a ir a configuración y dentro de la ventana de configuración iremos a privacidad y seguridad. Haremos un clic aquí y después nos iremos directamente a donde pone permisos de búsqueda. Haremos un clic en permisos de búsqueda y en el panel de la derecha haremos un poco de scroll hacia el final y en donde pone categoría historial vamos a borrar con este botón el historial de búsqueda de este dispositivo. Así que vamos a hacer un clic sobre ella y una vez que nosotros hacemos un clic, verás que de manera rápida y sencilla no hay que hacer más nada, solamente hacemos ese clic y se estaría borrando lo que es el historial de búsqueda del dispositivo. Así que nada, espero que este vídeo te haya gustado, que te haya ayudado. Y si es así como siempre te digo, te invito a que me dejes tu like y suscríbete a nuestro canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo.